Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir a la sesión de hoy que hemos organizado con la Fundación UPC y en la que veo que, no sé si por temor a lo que vamos a hacer, han quedado dos filas casi desiertas. Es habitual. Os vamos a pedir que participéis porque aunque hemos preparado una sesión en la que yo haré una breve introducción sobre el trabajo en equipo y la importancia del factor humano en general, y después tanto Cristina como Pío como Eloy van a hablar de la visión del factor humano desde su experiencia profesional y muy relacionada con el BIM, nos gustará mucho que hagáis preguntas, participéis, expliquéis experiencias. Así que contamos con vosotros o no. Gracias. Porque veía algunas sonrisas tímidas y las clásicas dos filas que quedan desiertas y eso parece que no nos va a invitar. Pues si os parece, se presentan ellos mismos y a partir de aquí doy pie al inicio, hago esta introducción y después entramos en el debate. Pues yo soy Cristina Yats y me dedico a hacer consultoría y formación. Soy profe también de lo que se llama Lean Construction, que ahora os explicaré un poquito cómo encaja con BIM. Mi experiencia ha sido en Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto muy grande, donde se aplicaban todas estas filosofías de mejora. Y bueno, pues al volver a España me he dedicado a extender mi visión particular de la construcción y a escribir un libro sobre cómo se hace todo esto. Y ya llevo unos cuantos años por aquí, trastocando la mente de algunos no convertérselo. Mi nombre es Pío Puch, soy consultor tecnológico, pero mi pasión la he descubierto hace unos 10 años, que es la gestión de personas, es ayudar a la gente a que brille. Me encanta. Y tengo herramientas que ayudan a que eso pase. Y eso lo he aplicado en muchos ámbitos. En arquitectura, en colegios, en ámbito deportivo, etc. Y aquí hablaremos qué pasa con los proyectos y cómo ayudando a la gente a que brille podemos sacar proyectos excelentes. Ok, gracias. ¿Qué tal? Gracias. Soy Eloy Coloma. Soy arquitecto de formación y de profesión hasta hace unos 12 años, en el momento en que entré en contacto con el BIM. Y el impacto fue tal que decidí cambiar completamente mi actividad profesional para dedicarme a la consultoría de implantación del BIM a nivel de organización y a nivel de proyecto también, en tareas de management. Actualmente dirijo un máster también sobre esta temática. Y bueno, intentamos con nuestra empresa mejorar las actividades de los profesionales, utilizando esta metodología de trabajo y tratando también, o al menos intentándolo, la parte humana, el factor humano. Yo soy Isabel Molas. Soy la única que creo que no es arquitecta, no trabaja con BIM, no tengo experiencia en este campo, pero soy consultora y formadora en todo el ámbito de desarrollo de personas. Y aquí tocamos todas las teclas, desde el liderazgo al trabajo en equipo. Y llevo más de 20 años formando y ayudando a organizaciones e individuos a desarrollarse en todos los campos que no son conocimiento aplicado. ¿Sí? Entonces, voy a hacer esta introducción en la que, por favor, si veis cualquier cuestión o os interesa o queréis aportar vuestra opinión, empezaremos con el debate. ¿Sí? Venga, pues yo lo primero es plantearos una pregunta. Aquí vemos unos utensilios muy cotidianos, ¿verdad? Una tijera, una regla, unos clips, una plantilla y un sobrecito. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué os parece que puede hacer que un grupo de personas, con cargo, por ejemplo, intermedio, managers de una organización, del sector automovilístico, les guste y quieran hacer una actividad con unas herramientas tan simples y tan alejadas de su trabajo? ¿Qué os parece? ¿Y qué puede hacer que un grupo de gente quiera dedicar su tiempo a hacer un ejercicio, un juego aparentemente simple y de niños? ¿Os parece que no hay respuesta? ¿Nada? ¿Imposible? ¿Una pérdida de tiempo? ¿Perdón? Bien, un concurso a ver quién gana, un reto. Esta sería una palabra muy interesante. Pues sí, el reto mueve, ¿no? Porque aparentemente la actividad está alejada de su trabajo y además tiene poco sentido. Pero hay un reto, porque se establece como una competición. Esos veréis un trocito de un vídeo donde dos equipos compiten. Por lo tanto, hay un reto. ¿Qué más puede animar a la gente a hacer esto? Diversión. Muy bien. También. Una actividad. Perdón. ¿Algo divertido? Por lo tanto, divertirse. Muy bien. ¿Más? ¿Es evidente? ¿Perdón? Aportaciones individuales para alcanzar mejor un objetivo. Muy bien. Ya sois muchos, pueden salir más. ¿No? ¿Ninguna aportación más? Entonces, sigo con otro juego. Esto lo habréis hecho quizás algunos. Es la construcción de una torre con 20 espaguetis, da más de un grosor determinado, un metro de cinta adhesiva, cuerda y con una coronación de una nube, ¿sí? Un marshmallow. También, ¿no? Dices, bueno, nosotros que somos gente, ¿no? Que trabaja en el campo tal o en el área tal, ¿vamos a tener que hacer esto? Pues también la gente se anima. ¿Y por qué os parece? Igual que con el juego anterior. ¿Qué hemos visto antes? Un reto, diversión, trabajo en equipo, aportaciones. Las sonrisas son porque os gustaría haberlo probado, porque habéis vivido la experiencia y fue bien o mal. Aquí muchos sois arquitectos, me imagino, ¿no? ¿O no? No tenemos a ninguno, algunos, ¿sí? Por tanto, la construcción debe ser algo que os anima, ¿no? Mejor que los papelitos. Pero, ¿qué más hace que la gente de diferentes procedencias, se lo digo porque no obligatoriamente son de perfil técnico, se animen a jugar? Aparte de lo que han comentado vuestros compañeros antes. ¿Algún elemento más? ¿Conocimiento? Está muy bien. Conocer a otro, otras ideas, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, otra visión, ¿bien? Si nos ocurre alguna cosa... Más divertido que trabajar, ¿no? También un cambio de rutina. Es algo que veremos que en los equipos también es importante. Porque si siempre hacemos el mismo trabajo, del mismo modo, no aportamos nada, ni aprendemos nada, bueno, podemos caer en el desánimo. Venga, el último juego, Lego. ¿Alguno de vosotros tendrá experiencia con el Lego? Hace años como mínimo, ¿o no? ¿Buenos recuerdos, malos recuerdos? Cuando planteo este ejercicio, mucha gente me dice, uy, Dios mío, siempre se me ha dado muy mal. Pero es como en los casos anteriores, vuelve a ser un reto. Aquí la gente tiene que aprender, porque tiene que construir ese modelo, no cualquier modelo, ese, pero evidentemente en un tiempo limitado y por lo tanto sin cooperación es imposible, no sale. Porque el Lego está pensado para una persona o para un equipo. ¿Qué os parece? ¿Habéis ojeado alguna vez unas instrucciones? ¿Habéis montado algún modelo? ¿No? ¿Nadie? ¿Y qué hacíais? No libre montaje, hablo de un modelo concreto. Página a página, ¿no? Y vas montando las piezas hasta que aquello se realiza. Cuando esto se lo propones a un equipo y das muy poco tiempo, todo cambia, ¿cierto? Porque una persona en término medio, un avión de este tipo, pues tarda de 30 a 40 minutos, depende de la habilidad que tenga. Pero veremos después que ha habido equipos que han conseguido batir récords y hacerlo en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido un reto, porque se han divertido, porque han aportado todos y porque han conocido visiones diferentes. Y esto al final es la base de un equipo. Entonces, he traído ejemplos de mi experiencia profesional de los diferentes ejercicios. Entonces, vamos a ver un vídeo, solo unos trocitos. Dura 10 minutos, que es el crono de la unidad de producción, lo de los papelitos. Y vamos a ver cómo managers intermedios, cargos intermedios de una compañía automovilística, llegaron a batir el récord absoluto. Este ejercicio lo hago desde hace 20 años y cada año ha aumentado la cantidad de sobres que se pueden hacer en 10 minutos. Son unos sobres que se tienen que recortar, se tienen que doblar de una determinada manera y se pone un clip y se escribe una palabra. Por lo tanto, hay diferentes funciones implicadas. Entonces, con lo que estáis viendo, un grupo de 7 personas, ¿cuántas unidades os parece que pueden producir en 10 minutos? Vamos a hacer una kimbela. ¿Os acordáis de cómo era? Si no, voy a hacer el dibujo. Siete personas, solo hay unas tijeras, solo hay un regla, solo hay un rotulador. ¿Sí? Y hay papel y clips y manos y cerebros. El sobre, aproximadamente así. Y tiene cuatro solapas que se tienen que doblar, se tienen que poner un clip y se tienen que escribir la palabra con un rectángulo. ¿Viste? ¿Me vas a romper el ejemplo? Pero eso está bien. Sería un ejemplo de cómo un objetivo muy ambicioso puede llevar a un equipo a conseguirlo. Doscientas no lo he visto, pero es un reto, lo voy a proponer. Setenta es el punto de partida de la mayoría de equipos, no es el récord. Pero bueno, entre medio, ciento diez es el récord que he visto yo. A lo mejor si lo propusiéramos aquí llegaríamos a más. Lo que sí es que a lo largo de los años la gente empezó haciendo récords de setenta, subieron a ochenta, a noventa, y el último, os he traído el más reciente, es de ciento diez. Pero me voy a quedar con que alguien sugirió doscientas. ¿El próximo equipo que se lo haga hacer? Vamos a ver cómo reaccionaron y cómo les fue. Son dos equipos, se veréis en la competición. Uno llegó a 110 y el otro se quedó en 98. Bueno, ¿qué os ha parecido el inicio? ¿Estaban animados? Venían de una primera etapa en la que fracasaron. Se habían propuesto hacer setenta y consiguieron solo treinta y cinco. Pero aún así, en el segundo intento, aumentaron el objetivo y empezaron animados. Estos son los de noventa y pico. Y así suelo empezar, ¿qué os llama la atención? Son siete personas en cada caso. Silencio, bien. ¿Y eso qué puede significar? ¿Y cómo se han puesto de acuerdo? Antes debían hacer algo. Lo digo porque es una buena observación. Cuando un equipo produce y sabe todo el mundo qué debe hacer y todo el mundo tiene una tarea asignada, ¿es fácil que durante la ejecución no se hable? Sí, eso es productivo, sí. Hay gente que me dice, pero la gente tiene que hablar, si no, no hay comunicación. Pero hay momentos y momentos. Si antes lo hemos hablado, hemos compartido, hemos visto formas diferentes, hemos ensayado, todo el mundo tiene una tarea, cuando toca hacerlo, en el que solo tengo diez minutos, el silencio es un buen señal. ¿Os ha llamado algo más la atención? Todo el mundo tenía una tarea, ¿no? Y se les veía organizados. Muy importante en un equipo. Cada uno que tenga una tarea, que tenga entidad, que tenga valor para la aportación final. Adelanto. ¿No vemos algo que llama la atención? Exacto. Ese es el equipo de noventa y pico. Entonces, no es porque alguien no hiciera nada, pero no aprovecharon bien los recursos. Es decir, al final eran las mismas personas en número, pero un equipo estaba muy bien organizado, cada uno tenía una función y había polivalencia. Porque hay tareas que se acaban antes, y ¿qué ocurre cuando alguien no tiene nada más que hacer? En un equipo eso se desmonta, ¿cierto? Y se desaprovecha un recurso, además. ¿Puede generar mal clima en un equipo? Que haya alguien que no tiene una tarea definida. ¿Qué se puede convertir, además? ¿Hacéis unas caras desde aquí arriba? A ver, alguien que no tiene una tarea asignada, y no porque no quiera, ¿eh? Sino porque no está bien distribuido el trabajo. Puede tener la sensación de que no se cuenta tanto con él o con ella, ¿sí? Puede descolgarse del equipo tarde o temprano porque cree que no tiene un lugar, pero además se puede convertir en un juez crítico. Porque mientras los demás trabajan, observa, y como no tiene entidad su trabajo, por tanto, lección número uno, ¿no? Un reto, un objetivo bien definido, ambicioso, y que todo el mundo haya colaborado en conseguirlo, pero además que todo el mundo tenga trabajo con entidad y se le reconozca. Veo sonrisas, supongo que son porque estáis de acuerdo, ¿o no? Un reto, un reto, un reto, un reto. Sí, quería, he parado en un momento. Viendo las imágenes, ¿qué tarea os parece que es la más importante? El cuello de botella, aquello que si no hacemos bien, nos limita a la hora de conseguir 110. Escribir, es decir, en todo el conjunto de tareas hay uno que es un factor crítico, que es el bolígrafo, solo hay uno, y todas las unidades tienen que estar escritas, solo puede hacer una persona. En cambio, poner clips, mucha gente, ¿no? Doblar, también. Lo digo porque el equipo que consiguió 110 es porque tenía muy bien perfilado ese factor crítico, y los demás eran polivalentes todos, porque como podemos doblar todos y podemos poner clips todos, no es más importante un trabajo que el otro, pero sí que es verdad que todo gira alrededor del factor crítico. Esto si un equipo no lo analiza, puede ser que aunque haya mucho talento individual, mucha potencialidad, y gente fantástica, se desmorone. Entonces vamos a ver cómo acaba. Gracias. Gracias. De hecho, estos acabaron antes, las 110 unidades acabaron antes. Entonces, ¿qué hicieron? Controlar la calidad, porque la calidad es el clip, básicamente. Si la unidad está mal doblada y el clip está al revés, no funciona. ¿Cuánto hubieran podido hacer más? A lo mejor no, 200. ¿Os ha llamado la atención alguna diferencia entre este equipo y el otro? ¿Y eso es bueno o malo? En el equipo... Sí, la utiliza. Pero está de pie en el equipo que hizo menos. Entonces, observaciones, ¿no? Un equipo hablaba mucho más, el que no iba tan bien. ¿Por qué? Porque tenían que, sobre la marcha, ver cómo lo resolvían. Lo que pasa es que cuando tienes un tiempo muy ajustado y tienes que ejecutar es complicado. El otro, tenían claras las funciones polivalentes. La persona que escribía acaba antes y también colabora en una tarea que era de más, que era el control de calidad. Y si no lo hubieran podido hacer, no era lo que tenía más riesgo. Pero ya que les sobró tiempo, bueno, pues comprobaron unas cuantas. Vemos este grupo que no le fue tan bien, ¿sí? Porque había más desorganización. Entonces, el grupo al final, ¿no? Cuando les preguntabas, ¿no? ¿Qué nos ha motivado a hacer esto? ¿Qué nos ha aportado? ¿Qué sacamos de conclusión que podamos trasladar a nuestro trabajo? Aquí tenéis las principales, ¿no? Un objetivo tiene que ser ambicioso, es el reto, ¿no? Que antes ha comentado alguien. Cuando no hay reto y no hay ambición, todos nos volvemos peores. Entonces, a veces parece que el reto puede ser difícil de alcanzar y desmotivador, pero es todo lo contrario. Evidentemente, si se les plantean 500 unidades, probablemente en 10 minutos y con esos medios es imposible, por lo tanto es frustración. Pero ese límite, ¿no? Entre un objetivo ambicioso y un objetivo mediocre es muy importante en un equipo. Porque a la gente la motiva conseguir resultados. Por lo tanto, objetivos ambiciosos. Y esto sí después preguntaremos, ¿eh? ¿Es trasladable a proyectos de edificación con BIM? Yo me imagino que sí. Y es lo que hace también que todo el mundo pueda tener una tarea con sentido. Otro elemento importante, hacer participar a todos, ¿no? No hay nada peor para un equipo que haya gente que tiene un trabajo menor, menos importante, o que le parece que es menos importante. O porque no sabe qué aporta realmente al proyecto. Por lo tanto, el equipo tendrá que hacer un esfuerzo en distribuir bien el trabajo. O como mismo, comunicar bien la importancia de cada, digamos, de tarea. Sí. Otro elemento importante, ¿no? Poder medir, ¿no? Ver si estamos alcanzando los resultados. Y aquí, ¿en qué entraríamos? No en la fase de producción, pero en la anterior. Tenían que ir cronometrando de qué eran capaces en 10 minutos. Porque si no lo haces antes, cuando ejecutas, ¿qué te ocurre? Que de repente te das cuenta, ¿no? Que los clips están enganchados. Pierdes tiempo desenganchándolos. La gente se pone nerviosa. Los clips caen al suelo. Hay gente que no sabe doblar bien porque como no lo había entrenado y no habían tenido en cuenta a qué ritmo tenía que hacerlo, lo digo porque o tienes indicadores durante que te permiten ver, ¿no? Que lo vas alcanzando o el proyecto fracasa. El equipo de 110 todo lo tenía muy medido. Por eso hablaban poco. Porque sabían exactamente qué tenían que hacer y tenían planes de contingencia. Después, los retos intermedios. ¿Para qué? Para animarse. Aquí no lo hemos visto todo, pero había una persona que decía, ey, llevamos dos minutos, ¿no? Vamos bien. Hemos hecho N unidades. Claro, cuando esto no se tiene, trabajas sin saber, ¿no? Si estás avanzando o no estás avanzando. Entonces puede parecerme que el trabajo que hago no es útil. Comunicar y dar feedback, evidentemente. Es uno de los pilares del trabajo en equipo. Muchas veces, ¿por qué no lo hacemos? Porque lo damos por obvio, ¿sí? Como yo lo sé, yo lo entiendo, asumo que los demás también. Uno de los elementos que genera, aparte de objetivos mal planteados y tareas mal distribuidas, fracasos en los equipos, es la falta de comunicación. Aquí podríamos dedicar horas y horas. Hablar sobre cómo comunicar bien, cómo recibir buen feedback y cómo ser capaz de darlo. Y por último, sentirse responsables. Es imprescindible que cualquier persona que colabore en un equipo o en un proyecto sienta que es suyo y se sienta responsable de lo que está consiguiendo. Y esto es un círculo. Si no formo parte del objetivo, no tengo una tarea con entidad, no veo el sentido que tiene, no puedo medir hasta qué punto tengo resultado, se desmonta. ¿Sí? Bien, en el siguiente caso, ¿no? La torre de espaguetis. Aquí tuvimos tres equipos. Aquí hay ingenieros, hay informáticos y hay diseñadores industriales, un perfil muy diferente de la compañía automovilística, sector farmacéutico. Aunque había ingenieros, esta torre no se aguantaba. Lo digo porque aquí hicieron trampa para la foto, porque si alguien ha hecho el ejercicio, se trata de, en 18 minutos, construir la torre más alta con los 20 espaguetis, la cinta, el cordel y coronarla con el marshmallow y se tiene que aguantar sola, sin ningún tipo de ayuda, durante como mínimo un minuto. Pero les dejé hacerse la foto. Porque eran tres equipos, dos lo lograron. ¿Les veis que eran de más contentos o no? ¿No los veis aquí? No lo lograron. ¿Qué les pasó? Lo veremos después. Porque el conocimiento estaba, las capacidades también y el material, el tiempo, todo era lo mismo. ¿Y el último equipo? ¿Os veis más cara de satisfacción? ¿Sí? Por lo tanto que vemos que uno de los elementos que motiva más es lograr éxitos. Y ves a los compañeros de otro modo. Hay gente que quizás no te gustaba y pues no está tan mal, porque al final hemos logrado ese objetivo común. Este mismo equipo son los que construyeron el avión y aquí tenemos el récord. Lo que una persona sola tarda 30 o 40 minutos en hacer, en grupos, si se organizan bien y se convierten en equipo, se puede llegar a hacer menos de cuatro. Sin las instrucciones. Lo digo porque el equipo que tiene que hacer, montarle el avión y después aprender cómo se monta, porque lo van a tener que hacer sin instrucciones en el menor tiempo posible. Por lo tanto aquí también se trabaja la adquisición de conocimiento. Nadie sabía cómo montar este avión. Pero para lograr este tiempo, ¿qué se necesita hacer otra vez? Parcelar, que cada uno tenga una parte y construir a partir del conjunto. Es decir, si tú deconstruyes el avión cuando está entero en partes manejables, por seis, siete, diez personas, después cada uno aprende su parte y sabe cómo ensamblarla. Si no, no se logra. ¿Os podéis imaginar que esto no se logra en diez minutos? ¿Cuánto tiempo creéis que tuvieron de preparación o necesitaron, digámoslo así? ¿Un cuarto de hora? ¡Qué optimistas sois! ¿Para aprender? ¿Una hora? No, una hora y media. Entonces me dice, una hora y media para montar esto es mucho. A ver, cuando no lo has montado nunca y no lo montas tú solo, necesitas tiempo. Uno para montarlo la primera vez, ¿cierto? No, para ver el resultado final, porque si no, imposible enfrentarse a esto. Después se tiene que desmontar de tal manera que cuando lo ensamblamos tenga sentido, porque al inicio la gente cuando se mira el folleto separa las piezas por colores, no os he enseñado las fotos, lo habéis hecho con el Lego, lo veo. Separa las piezas por colores, por tipos de pieza, y eso es totalmente inútil, no sirve absolutamente de nada. Y hasta que no montan el avión y a partir de la visión global no lo desmontan y cada uno tiene su parte, no pueden ensayar y practicar, por lo tanto no mejoran. Y después se está en ensamblaje. Necesitan una hora y media aproximadamente para lograrlo. Pero al final el gran éxito es ensayo, 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 y a base de montar y ensamblar llegan a conseguir hacerlo muchas manos en muy poco tiempo. Esos ganaron 3.34 y el otro grupo, que no era exactamente igual de composición, que los que habéis visto de la torre, todo quedó en el mismo colectivo, pues 4.4, que es muy buen tiempo. La media de este ejercicio, cuando la gente no consigue sobresalir, es de 7, 8, 10 minutos, el doble. Y en este caso, ¿qué aprendieron de la torre de espaguetis y del Lego? Primero de todo, pensar menos y no lo interpretéis mal, y actuar más. No significa no pensar, pero ¿qué ocurre muchas veces? Que planificamos sobre papel un montón, pensamos un montón, pero a la hora de ejecutar, algo falla. Entonces, esto es un aprendizaje que interiorizaron. Pensad que hacen maquinaria muy específica de vacunación para animales. Lo digo porque es un trabajo muy tecnológico y muy sofisticado. Por lo tanto, evidentemente, hay mucho trabajo de planificación. Pero, cuando planifico en exceso, y después me queda muy poco tiempo para construir, tengo un problema. Construir máquinas, que aquí se parecería, en parte a vuestro trabajo. Por lo tanto, menos pensar y más hacer. Más hacer, ¿en qué sentido? De aprendizaje. A más prototipos, hago, más fácil es que después salga bien. Analizar los puntos críticos, otra vez, igual que antes, tengo que asegurarme dónde están las dificultades, porque es allí donde vamos a tener que poner más esfuerzo. Detectar los imprevistos, pasan muchas cosas. Gente que olvida de repente cómo va una pieza, si alguien más sabe cómo montar esa parte, puede ayudar. piezas que se caen en el suelo, hay piezas muy pequeñas, hay gente que no es tan hábil montando piezas pequeñas, si no lo descubres antes, etcétera, etcétera. Después, evitar tiempos muertes o gente parada, lo hemos visto con la unidad de producción, ¿verdad? Aquí pasaba lo mismo, el equipo se desequilibra y no se logra el objetivo. Integrar a todo el mundo, todo el mundo con una tarea, igual de importante, no igual, pero sí igual de importante. Más polivalencia, imprescindible, no significa que uno lo pueda hacer todo, pero sí que tengo que poder ayudar en un momento dado. Porque puede ocurrir cualquier imprevisto. Mejora continua, es evidente que a más hago, más mejoro como equipo, más nos conocemos, más sabemos qué podemos aportar, más entiendo al otro, más vías de comunicación, digo, porque al final, todo se extiende. Generación de nuevas ideas, ha salido antes también, uno solo puede ser muy capaz, pero siempre se generan más ideas por fricción, esto lo sabemos. Si va muy mal, es un conflicto, ¿verdad? Alguno. Pero una fricción positiva da ideas más potentes, por lo tanto, la colaboración genera nuevas ideas y mucho mejores que las de uno solo, sin lugar a dudas. Y por último, compartir conocimiento, ¿no? Yo tenía una visión y ahora tengo dos. Entonces, para situar todo esto que hemos visto, ¿qué hace que un equipo funcione? Vamos a parar, yo diría que dos palabras clave, que son la motivación y la implicación. Entonces, la motivación está estudiada hace muchísimos años, ¿sí? Hay muchos teóricos al respecto. La pirámide de Maslow os suena probablemente. Es una pirámide que estableció Maslow en el año 43, mireis, esto es casposo y está pasado de moda. Todavía se utiliza. Porque fue el primero que estableció unas prioridades que hacen que los seres humanos se sientan, digamos que realizadas. Las dos primeras son básicas. La primera es de supervivencia. ¿Sabéis de acuerdo conmigo que si no tengo dónde dormir, paso frío y no puedo comer? Hay muchas otras cosas que no me importan nada. ¿Sí? Porque lo primero que tengo que conseguir es sobrevivir. Pero la mayoría de personas, como mínimo en esta sala, esta la tenemos superada. ¿O no? No siempre como quisiéramos, ¿no? Pero no estamos en un estado de necesidad extrema. Por lo tanto, hemos subido probablemente al segundo, tercer, cuarto e incluso quinto escalón. El segundo sería tener seguridad. Es decir, ver el futuro. Estar seguro que no va a fallar nada y sentirme resguardado de las principales dificultades. Pero cuando esto lo tengo garantizado, garantizado. O estoy en un entorno confortable, no tengo suficiente. Quiero algo más. El siguiente es la relación social. Claro, cuando me muero de hambre lo primero que quiero es comer, ¿cierto? Después quiero asegurarme que voy a comer cada día. Después de estar solo es muy triste. Significa que a veces no. Veo casas que dicen, hombre, a veces va muy bien. A ver, una cosa es que uno se haga ermitano por voluntad propia y se aísle. Pero el ser humano es social y es gregario. No significa las 24 horas, pero necesitamos relación social. Pero es evidente que es una necesidad que se ve como tal cuando tengo las otras cubiertas. Después pasamos a la autoestima. Todo aquello que tiene que ver con sentirme bien conmigo mismo, tener seguridad, sentirme aceptado y sentirme bien. Es evidente que si tengo hambre esto ni me lo planteo. Y el último, el último cúspide de la pirámide, la que tiene que ver con la autorrealización. Sentir que aporto algo que es útil a la sociedad, a vosotros, a un proyecto. La mayoría de gente en un entorno como el nuestro está casi en el quinto. No digo que esté todo cubierto, pero ¿qué necesita cuando trabaja? No solo ganarse la vida para sobrevivir, normalmente necesita sentirse autorrealizado. Esto tiene que ver con todo lo que hemos visto antes sin lugar a dudas. Tengo que formar parte de algo con sentido, tengo que ver los resultados y tengo que tener una tarea asignada que me haga sentir bien, profesional y que aporto. Otro teórico y aquí me quedaré, es Bernard Weiner que habló de dos tipos de elementos motivacionales, los intrínsecos y los extrínsecos. Los extrínsecos tienen todo lo que tiene que ver con recompensas, salario, incentivos, que a todo el mundo le gustan, ¿sí o no? ¿Pero es lo que realmente mueve a una persona para estar motivada? No. Me ha comprobado que a partir de un ingreso medio que me permite cubrir las necesidades, lo que realmente motiva a la gente son los factores intrínsecos que son sobre todo autosatisfacción, autorealización. Si me pagan muy mal, no, tengo un problema, pero si no, es este otro. Entonces volvemos a lo que hemos visto en los equipos. ¿El equipo puede ser un motor de autosatisfacción? Porque formo parte del conjunto, tengo relación social, aporto y logro. Sí. Bueno, y con este planteamiento, veo que no habéis preguntado, entonces os invitaré a preguntarles a ellos. Aquí lo dejo, vamos a hacer el debate, yo voy a plantear unas preguntas tanto a Cristina Pío como a Eloy, pero esto es un debate abierto, os lo digo porque nos gustaría mucho, que a partir de mis primeras preguntas para despertar el debate participéis. Van a estar dispuestos a cuestiones, objeciones. Dios mío, estáis muy, pero muy hieráticos. Anima a ver que hay gente que toma nota, dices, bueno. Vale, pues venga va. No sé si ellos quieren añadir algo antes de que yo empiece con las preguntas. Sí, empiezo, empiezo. Venga, empiezo por Pío, que está aquí en medio y así no vamos a hacer el orden clásico. Yo le pregunto a Pío, desde tu experiencia profesional, antes nos has situado, ¿qué aspectos destacarías como los más importantes en el éxito de un equipo de proyecto? Y aquí, derivando más hacia construcción o tecnológico. La primera cosa es, estamos aquí porque a mí particularmente me encanta la gente, me encantan los equipos, me encanta que los equipos funcionen. Y es una pieza clave en cualquier proyecto, da igual el dinero que pongas, da igual la tecnología que haya, si el equipo no quiere eso no va. Y al revés, da igual el dinero que falte, da igual la tecnología que no hay, que si el equipo quiere eso funciona. Nosotros definimos una serie de elementos que nos ayudan a medir la calidad de un equipo y a determinar si un equipo es excelente o no. Y está muy relacionado con todo lo que hemos visto ahora, con pirámide de Maslow, con motivación intrínseca. La primera cosa sería la empatía. Si yo soy capaz de entender la visión de los demás y el resto del equipo entiende mi visión, estoy empatizando y nos comprendemos. El segundo elemento sería la confianza. Si yo sé lo que tú puedes aportarme, confío que en un momento determinado, cuando la gente lo necesite, cuando el equipo lo necesite, vas a aportar eso. No voy a esperar algo diferente de ti. Y confío, cuando sea el momento me lo vas a aportar. El tercer elemento sería autoliderazgo y liderazgo. Eso significa que si yo soy fiel a cómo soy, a mí mismo y evito, evito desviarme de cómo soy, tengo un autoliderazgo y la gente va a seguirme por cómo soy. Si en un momento determinado, en un proyecto, en una fase concreta, digo, no os preocupéis que esto lo saco yo. Si la gente me conoce, la gente confía, ya sabe que voy a sacar lo mejor de mí y sabe cómo soy, van a decir, pío, ustedes seguimos y vienen conmigo. El último y el más fino de estos elementos es la sinergia. Es el más fino porque es el que permite que dos personas diferentes, con capacidades diferentes, con características diferentes, den algo nuevo y fantástico cuando las juntas y algo que solo aparece cuando esas dos personas están juntas dentro del proyecto. tenemos método, tenemos formas de saber cómo es cada persona y cómo poder en marcha todos estos elementos, pero sé que esto es un rollo teórico. Pío, autoconfianza, sí, liderazgo, teoría. No, os voy a poner un ejemplo y como veo que participáis poco, me gustaría que pasarais hojas, que cada uno coja una hoja, también os pasaré boli, son de vuelta, porque Monse si no después va a decir ¡eh, pero qué pasa! Y lo repartiendo, a ver. ¿Hay bolígrafos en la sala? ¿Alguien lleva su propio? Quien tenga boli, que pase el resto. Quien tenga boli, que pase el resto. Quien tenga boli o lápiz, que pase el resto. Quien tenga boli, o lápiz que pase el resto. ¿Sí? ¿Tenéis? Este es para tú. Todo el mundo tiene para escribir. ¿Cómo hagáis de papeles? ¿Hay genial? Bueno, sí que son de vuelta, no hace falta tan rápido. ¿Sobre algún papel? Que me he quedado sin hoja. Ah, mira. Ahora me gustaría. A ver, voy a hacer... Voy a escribir una frase. La voy a hacer como los magos. No, no, no va a ser como los magos. Me gustaría que escribiera la gente. ¿Vale? Os pusierais cómodos y escribierais en la hoja. Me encantan las charlas Open Talent. Pero antes de empezar a escribir, por favor, los diestros, utilizad la mano izquierda, y los zurdos, utilizad la mano derecha. ¿Hay algún ambidiestro en la sala? ¿No? Me encantan las charlas Open Talent. He perdido la hoja. Notate el esfuerzo. Sentite un poco el sufrimiento. Pío, eres malvado. A mí me haces la parte de la luna solo para hacer esto. Pues sí, venía en el coche y pensaba, ve. Me encantan las charlas Open Talent. Bueno, ¿qué os ha parecido? Una vez, una vez, solo una vez. Quiero que hagáis, ahora, una vez escrito, ¿vale? Podéis parar, ¿vale? Mirad la calidad, ¿vale? Decid, bueno, vale, eso me ha costado lo mío. Ahora quiero que hagáis exactamente lo mismo, pero con vuestra mano buena. Me encantan las charlas Open Talent. Notad cómo os sentís ahora escribiendo. Eso está bien, ¿eh? Ahora lleváis mucho tiempo escribiendo con vuestra mano buena. Lo que hacemos nosotros es... lo que hacemos nosotros es identificar en la gente cuáles son sus manos derechas. ¿Y esto para qué sirve? Uno es para saber y ser fiel a tu mano derecha, no cojas la izquierda, que no te sirve para nada. Te va a costar sudor, esfuerzo, va a quedar mediocre. Coge la mano buena. El zurdo, la zurda, el diestro, la diestra. Conoce al equipo. ¿Son zurdos o diestros? Empatiza con ellos. Le has dado unas tijeras de diestro y es zurdo. Le va a costar, te va a odiar. Te va a odiar, pero tú no tenías la culpa. A ti te van súper bien, pero a él le va el súper mal. Empatiza con él. Nótale. Liderazgo. Seguidme, soy diestro, se me va a dar súper bien. Y la gente dirá, ¡perfecto! ¡Claro que te voy a seguir! Sinergia. ¿Qué pasa cuando un zurdo se junta con un diestro? Y se pone a escribir a la vez. Verlo desde el principio, y esa es la parte más importante, ayuda a que desde el principio se sepa cómo es cada uno. y a sacar lo mejor de cada persona y del equipo. Bueno. Ahora, si no participáis, hay mucha frustración por el descubrimiento de que la mano buena... ¿No? ¿No queréis plantear ninguna pregunta? ¿Sigo yo? Ah, por favor. Dos cosas. Con respecto a esto del liderazgo, ¿existe un tamaño óptimo de equipo, de personas? La segunda. Bueno, y en relación a la primera. ¿Por qué sé óptimo si existe? ¿Por qué es pequeño? ¿Por qué es grande? Yo tengo mi visión sobre esto, y me gustaría saber la tuya. Y después, en tema de dirección de equipo, supongo que aquí estamos, todos somos más de la cuerda técnica, ¿no? Tecnológica, hay ingenieros, arquitectos, y cuando nos ponen a dirigir equipos, nos damos cuenta de que no sabemos, que esto no es una actitud que se adquiere o una competencia que te dan en la escuela, en mi caso en la Escuela de Ingenieros de Caminos. La otra, pues supongo que la Escuela de Arquitectura, no te mencionan nada. Sí, te empiezan a hacer, que sí, la planificación de una obra de no sé cuántos miles de millones de euros, y las estructuras, y el tráfico, y el viento, y no sé qué, no sé cuánto, pero después te ponen a dirigir una persona que tú cuando empiezas, y acabas de empezar, pues tu jefe de equipo, lo que ahora se llama un project manager, es el que han puesto allí porque es el que a lo mejor tiene más experiencia en temas técnicos, pero no tienes la mejor habilidad para dirigir equipos. Por eso quiero decir que en la escuela te enseñan el 100%, o casi el 100% de temas técnicos, pero tu trabajo cuando estás en temas de, trabajando en equipo, no es un 100% de tema técnico, sino quizá la mayor parte del tiempo la pasas gestionando con el compañero, en reuniones, en planificando, entonces estas gestiones, estas habilidades sociales, de direazgo, de empatía, de asertividad, todo esto, esto nos enseña en la escuela, ni cuando eres pequeño, ni nada, la pregunta es, después de todo este rollo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no se ve esto? Después de muchos años, esto yo lo he visto, me ha costado, o sea, es como un poco fracaso darme cuenta de esto, fracaso cuando me pusieron a mí a dirigir equipos y no sabía, y no sabía, y es un... ¿La pregunta? No, no, de hecho dos preguntas, si existe un tamaño óptimo, el otro era un poco de argumento, pero para esto... ¿Cuál es el tamaño óptimo de un equipo? ¿Y por qué todas estas cosas no se enseñan en las escuelas técnicas? El tamaño del equipo depende de la envergadura del proyecto. Para mí, es un proyecto pequeño. Sí, es muy pequeño, no sé, una o dos personas es suficiente. Lo que yo veo también es que en proyectos grandes lo que hacemos es repartir los equipos en equipos de cinco o seis personas. Y se subdivide, yo particularmente, subdivir las tareas para ahí entender cada uno cómo es. Y ese es mi tamaño de equipo, casi que sería familiar, ¿no? Como que un familiar cinco o seis personas, ¿no? Los abuelos, los padres, los hijos, ¿no? Yo sí puedo hacer una aportación desde un punto de vista de método, voy muy rápido, y de dinámica de grupo. Los grupos que superan las diez personas, y esto es una ratio que no significa que sea exacta, son muy difíciles de dinamizar, dinamizar en qué sentido, que todo el mundo participe. Entonces, un grupo de cinco o seis es una muy buena medida, depende de lo que necesitas hasta diez, probablemente puedes hacerlo, pero tienes que liderarlo muy bien. Y el equipo tiene que ser muy maduro entre ellos y saber trabajar en equipo, que también se aprende, no solo el líder, los miembros también los complemento. Sí, por favor. Nosotros, cuando establecemos un equipo entre trabajo, lo que hacemos es romper el proyecto entero en equipos especialistas, de forma que tendremos el equipo de instalaciones, el equipo de arquitectura, el equipo de no sé cuántos, el equipo de gobierno, siempre entre cinco o diez, ¿vale? Pero si son más, porque por lo que sea sois más, pues entonces lo subdivides en grupo. ¿Y de qué depende? De la envergadura y de la duración del proyecto. Es decir, si tú tienes un proyecto que es enorme, una duración enorme, pues tendrás más rotación y lo que tendrás es esos equipos que irán cambiando a la gente, pero necesitas tener la estructura formada y la cultura generada. Yo si me permitís, también quería decir una cosa. En respuesta a tu pregunta, ¿por qué no nos enseñan en la escuela esto? Está pensando en una teoría. Resulta que en el sector de la construcción en general, hasta hace poco, no nos hemos dado cuenta que para mejorar la eficiencia que tenemos que mejorarla, necesitamos colaborar. Y de hecho en el BIM salen a florecer todas estas problemáticas sociales, estas carencias de capacidades sociales, porque digamos que de alguna forma el sector nos dice tenéis que ser más eficientes, hacer las cosas mejor y por tanto tenéis que colaborar. Entonces los técnicos decimos vamos a colaborar y entonces ahí es donde nos encontramos como sector en que no sabemos hacerlo. Y esta idea ha hecho retroalimentar el mundo del management y la dirección de personas hasta tomar la conciencia empezar a tomar la conciencia a los directores de equipo que tienen que aprender nuevas capacidades que desde su digamos formación profesional digamos no ha tenido. Pero es por esto, es porque anteriormente podríamos decir que no lo necesitábamos porque el sector o la sociedad no nos exigía un nivel de eficacia tal que implicase la colaboración. Y de hecho el sector de la construcción hasta ahora ha sido muy ineficaz porque no colaboraba y entonces nos permitíamos ir todos a nuestra bola y no hacer las cosas bien. Más o menos sería una conclusión de por qué puede ser que no se nos haya enseñado hasta ahora este tema. Pero efectivamente es un tema muy muy importante en la parte de la capacitación para hacer BIM es precisamente poder tratar el factor humano y es algo como sé es un terreno desconocido. Además, no solo nos obliga a la sociedad sino la forma en la que estamos contratando los proyectos Sí, 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 claro. Es que es un ecosistema. ¿Cómo lo tenemos montado? Lo tenemos montado para que aquello sea una guerra. Entonces es muy difícil potenciar la creación de equipo. Sí, yo siempre explico que en el management tradicional que nos enseñan más o menos en el sector de la construcción el riesgo no se mitiga no se gestiona se transmite y tienes que hacer otras cosas muy diferentes cuando intentas mitigarlo y gestionarlo. Es otra historia y también los contratos son diferentes las reacciones con las personas son diferentes etcétera, etcétera. Bueno, esa sería la respuesta para no enrollarme. Hay gente más joven y más mayor pero en la escuela tampoco se aprende porque en la escuela básica en primaria ¿hacíais mucho trabajo en equipo? Sí, ¿no? Veo sonrisas o yo nunca quería trabajar en equipo porque lo acababa haciendo yo solo ¿eso le suena a alguien? Sí, sí, sí. Porque culturalmente tampoco somos los más avanzados en este campo y como decían ellos la necesidad al final no es solo la eficiencia yo diría también la necesidad de innovación la sociedad cada vez tiene que innovar más en el sentido de puede ser por eficiencia o porque tengo que crear algo nuevo y o hay cooperación y colaboración o no sale y después por los elementos de socialización y de pertenencia al grupo no olvidemos lo que nos motiva pero no se enseña más ahora pero así que llevamos un lastre ¿pregunto yo solo? ¿sí? ¿a quién le hago una pregunta a Eloy? No Me quedaría que tenía preparada una para Cristina ¿no? Ella se ha representado antes como especialista en Lean yo le quería preguntar cómo se une esto es decir qué relación hay con el Lean Management entiendo aplicado a la construcción el BIM y evidentemente relacionado ¿no? cómo esto hace que los equipos colaboren mejor trabajen mejor o se llegue a más eficacia lo que hace Lean lo que hace Lean es establecer ese sistema de gestión ese sistema de gobierno y que todo el mundo que participa en el proyecto distintos agentes cada uno con sus objetivos entienda el todo como un sistema productivo es decir hemos de entender que todos formamos parte de uno de un proceso que además es secuencial y tiene un orden que debemos establecer entre todos entonces nos ayuda a saber quiénes tienen que formar parte de qué decisiones y que en qué momento tenemos que tomar esas decisiones es decir si vosotros pensáis en el proceso productivo total pues empezamos en la entrega ¿no? o la finalización de esa construcción de ese elemento la construcción la inspección la construcción en sí para eso nos tienen que haber suministrado el material para eso tenemos que haber decidido qué vamos a construir y cómo lo vamos a construir para eso nos tenemos que haber asegurado que se puede construir ¿sí? todo esto son fases que lo que hacen es de un proceso ¿vale? entonces DIN lo que nos ayuda es a entender todo esto como un proceso y a saber cómo gestionarlo además nos pone pues esos indicadores ¿no? de los que hablabas antes nos dice oye ¿cómo estamos yendo como equipo? porque además siempre vamos a tratar de medirnos como equipo nunca como personas individuales porque si no empieza la culpa la gente tiene miedo a expresar sus errores y cuando la gente tiene miedo a expresar sus errores lo que pasa es que ocultamos la verdad ¿no? y entonces generamos toda esa bola en la que el sistema está escondiendo lo que está pasando tengo a dos personas que han participado en un proyecto entonces a mí me gustaría saber Laia y Eva en nuestro proyecto hemos eliminado la culpa ¿creéis que la gente tiene miedo a reconocer un error más o menos que en un proyecto tradicional? como estamos hablando del factor humano depende de las personas hay algunas que sí y otras que no hay gente que es más fácil reconocer y que ve que reconociéndolo antes o avisando antes lo podemos solucionar antes y hay gente que no entonces también yo creo que bueno lo hemos hablado a veces que nuestro proyecto ha sido corto entonces ahora que ya sabemos cómo funciona todo se está terminando y cuando ya hemos empezado la dinámica buena pero depende sí depende de las personas pero ayuda a saberlo antes para resolverlo antes por supuesto pero yo creo que sí que hemos conseguido reducir el concepto de culpa o sea quiero decir la gente no tiene miedo a reconocer un error eso sí hay alguno que lo oculta hay no aprovechando pero pero sí que es verdad que cuando le preguntas no hay ese miedo a admitirlo que de otra forma estamos ocultando en otros proyectos también el trabajo en equipo ayuda a que no sea culpa de una persona que no no es que yo no he visto que esto estaba mal sino que nadie ha visto y entonces no es la culpa de una persona sino que está repartido entonces es más fácil reconocerlo creo otra vez factores culturales nosotros culturalmente el error lo llevamos muy mal otras culturas el error lo ven como fuente de aprendizaje yo os diría que socialmente estamos avanzando hacia allí y el trabajo colaborativo ayuda ¿no? pero al final el error es lo único que permite saber cómo debo hacerlo ¿estás de acuerdo conmigo o no? tú tenés unas instrucciones y eso te garantiza que sabrás cómo funciona un aparato electrónico por ejemplo ¿sois de los que las leís o de los que no? vale por lo tanto no error prueba error acierto entonces el ser humano se mueve por esto también pero culturalmente tenemos un lastre otra vez que es que se nos educa para esconderlo entonces el trabajo colaborativo en el tiempo ayuda a que el error se vea como aprendizaje sin lugar a dudas pero requiere tiempo ¿sí de acuerdo? un equipo que solo trabaja una semana bueno no sabes qué va a pasar esa cultura de aprendizaje entonces bueno pues eso es lo que lo que hace el IND ¿no? nos ayuda a dotar de esa forma de gobierno además estamos trabajando con herramientas nuevas lo cual crea mucha mucho miedo ¿no? estamos fuera de nuestra zona de confort no estamos seguros de que estamos haciendo entonces pues son como unas reglas de gobierno que nos ayudan a saber cómo vamos como equipo entonces bueno pues a nivel de introducción yo creo que esto una pregunta concreta para Cristina ¿no? entonces le toca a Eloy ah por favor cómo crees que se puede cambiar la mentalidad de la gente que participa en estas estas reuniones en un contrato porque te invitas involucra a mucha gente con intereses diferentes ¿no? pues todo esto lo creo que es un todo lo que es importante es ese cambio de mentalidad que la gente esté dispuesta a colaborar ¿no? ¿no? entonces si va por demás y no podemos en construcción nosotros lo que lo que hacemos lo primero para mí es alinear los objetivos porque en construcción de entrada normalmente los objetivos no están alineados es decir y el más evidente es que la ganancia de la constructora es la pérdida de la promotora a nivel valor económico eso lo vemos todos los que estamos aquí entonces o somos capaces de entrar de una forma limpia a esta relación ¿no? a este matrimonio de conveniencia que se va a formar durante los próximos meses o años o la tenemos liada desde el principio entonces no intentes aplicar esto en un equipo en el que la constructora ya ha entrado con una baja súper agresiva y solo esté pensando en cómo recuperar su inversión porque entonces la hemos liado entonces lo primero es es tener pero la realidad en este país es esta es esta es esta es esta situación ¿no? sí La calidad que tiene sobre todo es intentar sacar el máximo al desperdimiento con las capacidades que se producen. Muchas veces son de ángeles. Estas nuevas técnicas. Incluso también. No tienen que quitar tampoco a su mejor tratas, etc. Estamos hablando de cosas un poco distintas. Una cosa es la constructora aguas para abajo. Yo no creo que tendría que tener ningún problema porque por muy agresiva que haya sido tu baja, no vas a ganar nada teniendo a cada uno peleando en su dirección. Y otra cosa es aguas para arriba. Es decir, cuando se estipula el contrato con la promotora. Que ahí sí que tenéis que entrar de una forma transparente porque si no, no lo vas a conseguir. Es que aquí también hay un trabajo. Digamos que estos cambios de los que estamos empezando a hablar son cambio sistémico y transversal. Entonces es difícil que el cambio completo a mejor se dé en una parte porque al final es un ecosistema también. Y es un equipo de equipos. O sea, todo un proyecto es un gran equipo de equipos diferentes que participan de forma secuencial para dar un producto de valor añadido a usuarios finales. Entonces cuando tú estás en la parte del promotor o intentando diseñar cómo va a ser eso, lo que tú haces es precisamente intentar evitar que se hagan bajas temerarias porque sabes que entonces el contratista, simplificando no podrá tener una actitud lean porque no será posible para él, ¿vale? Y este tipo de cosas. Entonces al final cada uno en su parte intenta hacer como mínimo aguas para abajo y aguas por arriba en la medida de las posibilidades de que el contexto dé. Y la suerte es que la gente que prepara el contexto cada vez es más consciente de estas ventajas y empiezan a preparar contextos favorables a esta colaboración. A nivel de proyecto, de reacción de proyecto, lo estamos viendo de manera más fácil y a nivel de ejecución es más difícil porque hay estos contratos, esta tendencia incluso legislativa de que gana el que lo hace más barato, esas historias que lo dificultan, ¿no? Entonces se está trabajando a otro nivel, pero se hace también. Entonces la gracia es estar preparado culturalmente, haberlo hecho tú en tu casa y cuando te dicen, oye, ¿quieres colaborar? Pues sí, ¿vale? Y ese es el caldo de cultivo que intentamos generar cada uno de nosotros, ¿no? Eh, digamos en su parte, ¿no? Y cuando le tocan la general. Bueno, esa es la historia. Sí. 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 Y yo diría, no, nunca desaprovechar una oportunidad que te den para hacerlo de una forma diferente porque todo nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad, por lo que sea, por una carambola de una licitación a dedo, con lo cual puedes hacer incluso libros abiertos con el contratista, pues ahí, digamos, aprovecha, ¿no? Aparentemente abiertos, pero sí tienes, o sea, que tienes una relación, digamos, no tan beligerante de entrada, ¿no? Alguna vez nos ha pasado. Entonces, si tú estás atento a eso, lo puedes aprovechar, luego darle divulgación, aprovecharlo como caso, ver a ver cómo lo puedes implementar, ofrecerlo también a tu cliente, porque ahí falta también mucha proactividad de decir, oye, ¿cómo quieres que te lo haga esto? ¿Como siempre con una baja de lo irresponsable, que tal, 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 o vamos a hacer, digamos, sinceros? Entonces, bueno, por una parte también de la inversión particular, ¿no? Y es lo que ha dicho Loi, o sea, la cultura de la empresa tiene que estar preparada. El aprendizaje en la construcción es un drama. O sea, tú aprendes algo en una obra, intenta hacerlo en la siguiente. O sea, no lo vas a conseguir. Entonces, eso, cambiamos culturalmente nuestras empresas, de cómo trabajamos y cómo transmitimos el aprendizaje y cómo colaboramos dentro de la empresa. O hacerlo hacia afuera va a ser muy complicado. Yo también creo un poco, porque la señora decís que, aparte, la persona también debería cambiar la forma de redactar los contratos, porque tiene muchos sectores que, desde luego, tienen las mismas deficiencias como la construcción, que no nos comunicábamos, no sé qué, pero en cambio trabajan como equipos. Entonces, creo que la construcción, aparte de cambiar las personas, que es lo más fundamental, la manera de redactar los contratos también creo que ayudaría a todos a colaborar. Efectivamente, la cuestión es que los contratos también las hacen personas. Sí. Es importante tenerlo en cuenta, digamos, en cualquier posición. Esa es la cuestión, ¿eh? El cambio, que habéis de cambio, ¿no? Es gestión de cambio también. Sí. El cambio, el ser humano es resistente al cambio en término medio, no significa que haya gente muy permeable, pero la mayoría no, porque tiene miedo. Entonces, o le ves un beneficio a aquello que te proponen o es difícil que lo adoptes. Y aquí es donde yo aprovecharía para hacer una pregunta, la puedo dirigir a Eloy porque no he tenido ocasión, ha hablado, pero pregunta no le he hecho, ¿no? Que sobre el liderazgo, es decir, al final, ¿estáis de acuerdo, no? Que el liderazgo ha salido, él lo ha mencionado, pero el liderazgo en los proyectos de cambio, en gestión de cambio, en la adopción de una metodología u otra, en el caso de BIMS, ¿qué papel juega? Porque tiene que ver con cosas que habéis aportado. ¿Hace falta un líder que mueva, promueva, explique, haga pedagogía? Si yo diría, si siempre hace falta un líder, lo que pasa es que depende de cómo seas y qué material tengas, ese liderazgo puedes gestionar de diferentes formas. Si tú tienes la suerte, que no es el caso, de tener un talento especial para liderazgo y para que te sigan y tal, pues puedes actuar de esta forma. Si no, pues tienes que, digamos, tirarte lo que hagas. Yo personalmente lo que hago es esforzarme mucho, mucho, mucho en implementar contextos en los cuales se le lleve por la praxis casi de manera inconsciente a los equipos a actuar de otra forma, de la forma en que queremos que actúen. Y entonces que lo vayan viendo que al final, en vez de pegarles el rollo, meterlos en contratos precisamente y tal, y tienes que hacer esto, 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 lo hago al revés. Entonces, digamos, algo como un tablero de juego en el cual tienen que hacer una serie de cosas, y eso sí, con la experiencia sé que, en la mayoría de las cosas, conseguiré que colaboren. Entonces, cuando colaboren, van aprendiendo, oye, pues esto me gusta más. Pero no, digamos, intento que lo aprendan o lo asuman a priori, ¿vale? Al menos es mi... Que lo experimenten, por lo menos. Que lo experimenten. Intento que experimenten eso, ¿vale? Con algunas reglas, digamos, definidas. Y otro aspecto que yo creo que es muy importante, que tú antes lo has comentado también, y tú creo que también, seguro. Pero es estar como muy... tener muy presente que todo el mundo dentro de los equipos esté autorreconocido y se autorrealice, ¿vale? Eso es un poco difícil cuando diriges equipos de equipos, porque no estás en contacto directo con ningún equipo, ¿me explico? Y entonces, o tienes que ver. Pero, en cambio, si dentro de un equipo hay una persona que funciona mal, al final, de alguna forma te va, digamos, a repercutir. Entonces, el liderazgo se puede basar mucho en la capacidad que tú tienes de que la gente esté bien, se sienta bien, ¿vale? Entonces, no es ese esquema de que hay un líder, sino que es como un liderazgo federado, gracias a que hay un contexto en el cual cada uno de los equipos sabe lo que está haciendo y se siente autorizado. Está muy bien este tema porque, al final, trabajas con gente que, quieras que no, tiene sus... lo que quiere es autorrealizarse. En el fondo, todo el mundo quiere lo mismo, a cualquier nivel, ¿eh? Y si no lo consigue, va a ser disruptivo. Y ahí, al final, vas a tener un problema en esa cadena de valor. Ese sería más o menos mi concepto de liderazgo. Sí, claro. Me falta pedir permiso. Yo voy a meter la cuña de qué ocurre con el talento, ¿no? Sí, claro. Si se nace líder o se puede conseguir. Pero, por favor, Cristina. Iba a decir que yo creo que cuando trabajamos en proyectos multidisciplinares, donde tenemos al ingeniero, al arquitecto, al encargado, ¿no? Bueno, tenemos un montón de perfiles distintos. Al final, lo que queremos es el liderazgo de todos. Es decir, queremos que todos asuman o aporten su parte de lo que saben ellos y se sientan cómodos compartiendo todo esto. Y lo curioso, lo que pasa en los equipos con los que yo he tenido la suerte de trabajar, es que los roles son... Es verdad que existe un rol, ¿no? Tú eres el arquitecto, tú eres... Pero asumes más cosas o menos cosas según lo que te gusta más o menos y cada equipo acaba trabajando en función de las personas que lo conforman en una dirección. Y para mí esto es, no sé, es un aprendizaje muy bonito. Creo que la gente aprende mucho. Y que todos al final sacan esa parte de liderazgo que va a llevar. Yo añadiría una cosa pequeñita. Muchas veces me explican estilos de liderazgo. Yo pienso, hay tantos estilos de liderazgo como personas. Y permítela a la persona que abandere aquello que quiera. Que ponga su corazón y diga, ahora os llevo yo. Y déjale. Cuando diga, ya no puedo más, estoy cansado, que alguien me supla. Vendrá otro y dirá, yo te ayudo ahora, que ahora este trozo me gusta a mí. Y de repente se van repartiendo la carga, se van repartiendo el liderazgo, van apoyándose entre ellos. Y sí que es posible que haya una persona por encima que sea... Simplemente la persona que vigile que todo el mundo está justo y que todo el mundo está de acuerdo. Que está de acuerdo y ya está. Es como mucha mano izquierda, ¿no? Con la responsabilidad de que la gente se le dé la oportunidad de sacar lo mejor que tiene. Y normalmente eso se traduce con, ahora lo voy a hacer yo. Seguido. No es una idea. Yo lo he visto. Yo lo he vivido. Yo lo vivo. Yo lo vivo con la gente. Ahora, imaginaos solo. Un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. Once personas, vale. El líder está fuera porque es el que está y el entrenador, de acuerdo. Pero después tiene un capitán. Pero no tiene un capitán. Tienen líneas diferentes. Y dentro de cada línea, da igual si el lateral o el delantero, da igual el que más gana. Da igual el que más gana. Hay alguien que dice, chicos, seguidme. Ahora seguidme. Y le pone el alma. Y a lo mejor es el canterano que acaba de llegar. A lo mejor. Da igual. Y pone el alma. Y con el alma se gana. Con el alma sale el proyecto. Con el alma se resuelven los conflictos. Con el alma se llega donde el dinero no puede pagar. Es brutal. Tal vez. Sí. Hay otro fenómeno que yo al menos veo cuando gestiono proyectos. Muy, muy a menudo. Que es, digamos, con una organización tradicional jerárquica. En la cual hay una acumulación de responsabilidades. Cuanto más líder en teoría eres, más director, más responsable tienes. Pero eso tiene un riesgo muy grande. Que es que cuando tú eres responsable, el otro no lo es. Que eso también se ha comentado ahí. En realidad, la técnica que funciona, y eso sí que es verdad. Es hacer a los demás responsables y por tanto reconocerlos y barra empoderarlos. Y entonces realmente son responsables de lo que hacen. Lo hacen mucho mejor y se sienten autorrealizables. Y en realidad, tú como director, lo que haces es estar atento de que todo funcione bien. Tener una perspectiva más amplia. Porque ellos están a lo mejor más focalizados. Verlas venir. Utilizar tu experiencia en la contingencia de imprevistos. Este tipo de cosas. Pero estás asumiendo la responsabilidad de que todo el mundo pueda desarrollar su propia responsabilidad. En vez de también transmitirla. Y esa historia realmente funciona. Y eso sí que es bastante fácil y rápido de conseguir. Pero tienes que tener tú, en tu parte, ese punto de riesgo e incomodidad de decir a ver qué va a pasar cuando este le dejo que sea responsable. Y también la capacidad de asumir su error como tuyo. ¿Vale? Porque si no dejas equivocar, tampoco va a aprender. Y evidentemente, todo el mundo se equivoca y cuando pierdes se equivoca. Todo el mundo continuamente, ¿no? Y ese tiene ese punto de riesgo también, ¿eh? De autorresponsabilidad de ceder, de ser capaz de ceder esa responsabilidad en la medida de lo conveniente, etcétera, etcétera. Pero no hay nada peor que un director de proyectos que está como coartado porque su jefe, en el fondo, le tiene que dar el visto todo bueno a todo. ¿Vale? Y aparte de un cuello de botella, es algo que no acaba de hacer que funcione bien esa responsabilidad. Se toca una palabra magia que es la delegación, ¿no? Sí, exacto. Al delegar es muy difícil. Significa riesgo, pero si no delegas, no empoderas, no responsabilizas y la gente no aporta. En el mundo del management tradicional es como una pirámide y es como muy forzado el tema de la delegación. Siempre tiene que ir en un sentido y no puede ir trasversal, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que se puede hacer diferente. Es muy curioso lo de delegar porque cuando trabajamos con equipos a mí me gusta que venga el encargado, ¿vale? ¿Por qué? Claro. Porque es el que lo va a construir. Entonces, cuando llega el encargado está, imagínate, ¿no? Él es el proyecto manager, yo soy un encargado, lo ves que llega a la reunión y tú le preguntas. Y va controlando, va midiendo a ver si lo que dice está bien dicho o no está bien dicho. Y pasa lo mismo, o sea, cuando tienes al jefe, al project manager o jefe de obra o lo que vosotros queráis y viene su jefe, pasa tres cuartos de lo mismo. El que está hablando es el que no se puede comprometer a realizar esa acción. Con lo cual, ¿yo qué hago? Intento partir la reunión, ¿vale? Intento separarlos, intento asegurarme de que la persona que está hablando, que habla con confianza, que puede asumir los compromisos. A mí de nada me sirve cuando viene el jefazo y se compromete o dice lo que sea y le estás viendo la cara al encargado o le estás viendo la cara al que tiene que hacer el trabajo. No sé cómo vamos de tiempo, no sé quién tengo que mirar. Muy mal, yo es que les quería pedir que explicaran un reto práctico, es decir, una situación práctica, que hayan vivido un proyecto real y aquello que han logrado. No sé si son capaces en un minuto cada uno. Vale, va, si es un minuto, una muy corta de hace muchos años, que para mí fue reveladora. En un proyecto de consultoría en la cual, digamos, el cliente había encargado un desarrollo de algo en BIM, ¿vale? A un proveedor de servicios que se había comprometido por contrato que podía hacer eso con esa calidad, exactamente como habíamos dicho. Y yo asesoraba a este cliente que pedía este servicio. Y entonces se encontró de repente de que este proveedor de servicios tenía una dificultad, no era capaz de entregarle, de hacer aquello que se había comprometido a hacer. Entonces me parece chocante porque rápidamente, y a pesar de que él estaba enfadado, o sea, estaba disgustado con esta circunstancia porque estaba retrasando todo el proyecto, dijo, a ver, tú, Eloy, le puedes ayudar, le puedes enseñar cómo hacer estas cosas rápidamente, y le dije que sí, y le ayudé. Entonces me pareció revelador, me pareció muy inteligente, era un project manager de IT, ¿vale? No era del sector de la construcción, porque el tío se centró en el problema. ¿Cuál es la manera más fácil de resolver el problema? Da igual de quién es culpa, si es igual, me interesa. No voy a cambiar de proveedor porque ya está en el contrato y tal, simplemente tengo que solucionar esta pequeña circunstancia que era grave. Si invirtiendo en este señor que le enseña este, soluciona ese problema, pues ya está. Entonces me pareció una idea muy clara de cómo hacer un management sin esta transmisión de responsabilidades, sino detectar una dificultad y solucionarla de la forma más eficaz posible sin ninguna atribución o presencia de la culpa. Y en ese momento me di cuenta que había otra manera de hacer las cosas. Eso fue hace cinco o seis años. A nosotros los proyectos en los que empezábamos siempre era porque había grandes problemas en un equipo. Entonces estaba empezado a perder dinero, el proyecto se retrasaba y había un problema entre las personas. Últimamente tenemos más suerte y nos llaman para que afinemos equipos o para que saquemos el máximo rendimiento de equipos que se acaban de formar. Pero tengo un recuerdo fantástico de una gente que nos dijo, tenemos este directivo, tenemos este cargo intermedio, los dos son vitales para el proyecto, no podemos echar a nadie, no podemos cambiar a nadie y no pueden ni verse. De hecho, ellos no son conscientes pero están enfadados el uno con el otro. ¿Qué pasa? Y yo pensé, no sé, vamos a hablar con ellos. Descubrimos cuáles eran sus manos derechas, sus manos izquierdas y vimos que sin querer se iban pisando, sin querer. Y recuerdo que no tardamos ni dos horas en explicarles lo que estaba pasando, o sea, desde que no conocíamos a esas personas. Y en dos horas les estábamos explicando cómo solucionar su problema. ¿No se os da cuenta que os estáis pisando? Cuando tú le ofreces las cosas de esta manera, ¿esta otra persona no lo entiende? Y fue revelador la idea de que la perspectiva del otro es diferente de la mía. Yo no quería hacerle daño. ¿Tanto daño te he hecho? Lágrimas en los ojos, abrazos, desapareció el conflicto y empezó a funcionar todo. Genial. Pues yo voy a contar una que hemos liado, como vosotros lo... Empezamos un proyecto y, claro, cuando empezamos a aplicar BIM, ¿qué queremos? Queremos todo, ¿no? Porque, ostras, viene con todo esto. Entonces, queremos que el diseño sea perfecto, queremos que sea construible, queremos que sea más tenible y, además, queremos que cambies el sistema productivo, ¿no? Que pienses de otra manera. Entonces, claro, cuando a un equipo se le plantean tantos cambios en su forma de trabajar, pasa que coge unos cuantos. Entonces, yo había asumido que todos teníamos clarísimo que íbamos a cambiarlo todo, ¿vale? Y lo que me di cuenta cuando llegamos a la obra es que sí, el diseño no tenía clases, sí, nos habíamos coordinado, sí, era mantenible el sistema, sí, era construible el sistema, pero íbamos a construirlo como lo habíamos construido toda la vida. Y, entonces, me di cuenta de que, pues, las personas escuchan con su contexto, ¿no? Y nosotros hablamos con nuestro contexto. Y yo, además, hablo mucho. Entonces, pues, es posible que la otra persona no haya cogido todo lo que yo trataba de transmitirle o que el proyecto fuese muy corto o que cualquier cosa ha pasado, pero ahora sé que la próxima vez, bueno, pues, me aseguraré mejor de que lo comprendemos todo o de que mis expectativas están a la altura de lo que esa persona es capaz de conseguir. No sé si nos da tiempo de nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por favor, aprovechadlo. ¿No? Muchas gracias. Ah, ahí de... Vale, pues, muchas gracias. Nos están esperando, creo, fuera una copa o algo, ¿no? Para poder soportar el frío. La veo ahí ya congelada. Bueno, pues, muchas gracias por vuestra asistencia. Nos vemos aquí afuera. ¿Sí? Muy bien. Gracias.